Recientemente se ve establecido el Decreto 110, el cual ampliaba en una hora el servicio nocturno para los días de Navidad en los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas en San Gil. Aunque se presentaron peticiones por parte de este sector comercial para extender aún más estos horarios, se determinó que la medida se mantendrá para las festividades de fin de año. Ayer en las horas de la mañana dimos declaraciones acerca al respecto y se dijo que se iba a citar nuevamente al Consejo de Seguridad del municipio, que se encuentra integrado por la personería, por el inspector de policía, el comandante de estación de policía, funcionarios de la administración. Y pues se decidió que lo mejor era conservar el orden público, que se mantuvo como el día 24 de diciembre, 25, la pasada fiesta, que se mantuvo en orden. Entonces se dijo que por razones de seguridad y de personal de policía y acompañamiento, que fue mejor dejar los decretos tal cual como se expidieron el día 23. Según esta prescripción municipal, que modifica el Decreto 042 de 2013, la hora de cierre de estos locales comerciales para el próximo 31 de diciembre dependerá de su ubicación y del tipo de productos consumibles que allí ofrezcan. Los establecimientos comerciales se van a ceñir dependiendo la actividad, el área de actividad donde se esté realizando el funcionamiento del establecimiento. Por decir algo, los establecimientos comerciales tienen una hora, los establecimientos que están en un área de actividad múltiple tienen otro horario. Los establecimientos que se encuentran ubicados en zonas industriales y comerciales tienen otro tipo de horario. Esos son los que tienen permitido el mayor horario que va hasta las 3 de la mañana. Por otro lado, se estableció además que para las festividades de los tradicionales carrancios, para el caso de las motocicletas, se prohíbe el uso del parrillero y para el último día del año, estos vehículos no podrán transitar por las calles del municipio. El decreto 100 de 111 fue el que va a prohibir arrojar maicena durante el evento, el festival que se va a adelantar en Pablo VI, en ocasión el festival de carrancios. Y a su vez, el mismo decreto incorporó una prohibición para todo tipo de motocicletas para el día 24, 25, 31 y 1 de las 10 de la noche a las 6 de la mañana del día siguiente. La circulación de las motocicletas va en general, ni solos ni con parrilleros de ninguna índole se va a permitir la circulación de motocicletas. Los comerciantes, visitantes y residentes angileños que incumplan las medidas anteriormente mencionadas, se verán sometidos a la imposición de sanciones por parte de las diferentes autoridades.